A la segunda mesa de este seminario y vamos a abordar en esta mesa de trabajo, bueno yo creo que un tema que es bien importante y fundamental que además creo que de alguna forma estaba en el centro de las discusiones y que una correcta solución también creo que podría abrir paso a también resolver de mejor manera temas que tienen que ver con lo institucional. Y me refiero a la relación que existe o que debiera existir entre formación de profesores e investigación. Bueno, esta mesa, el núcleo principal es el tema de la investigación en educación. ¿Qué concepto tenemos de esa investigación? ¿De qué manera esta investigación se vincula, lo decía ya, a la formación de profesores pero también a la práctica de los profesores en las escuelas, en el aula? ¿Cuál podríamos decir que son los métodos, la epistemología de la investigación en educación? ¿Cómo se relacionan distintas disciplinas con el objeto de la investigación en educación? En fin, bueno, la temática es bastante amplia, cada uno verá aquí cómo la acota porque tiene que acotarla en 10 minutos. Y bueno, vamos a seguir la misma metodología de la mesa anterior, cada uno va a intervenir 10 minutos. Aquí hay, de la Facultad de Ciencia hay dos representantes que se van a tener que distribuir ese tiempo, quizás le vamos a dar un minuto más, como son dos, pero vamos a tener que ajustarnos a los tiempos para que pueda el seminario poder desarrollarse. Gracias, nos acompaña en esta mesa la profesora Jacqueline Gisling, ella es, bueno, es actualmente la subdirectora del Departamento de Estudios Pedagógicos, es una académica que ha trabajado de manera importante, tanto en investigación como en políticas públicas en el tema de currículum y de evaluación. También nos acompaña Manuel Silva, que es actualmente el director del Departamento de Educación de acá, de la Facultad de Ciencias Sociales, también un experto en currículum y también, bueno, una de las personas que ha trabajado y dirigido muchas tesis, por lo tanto muy vinculada a la investigación en el ámbito de lo que es el magistrado de currículum. También está con nosotros Carmen Sotomayor, ella es investigadora del CEAE, también es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, su área de trabajo e investigación es el área del lenguaje, de la investigación en el área de la enseñanza, el aprendizaje, la lectoescritura, en lo más específico, yo creo que en otras áreas también, pero en eso ha destacado de manera muy especial. Y Julieta Orlando, del Departamento de Ecología, y Alejandro Roth, del Departamento de Biología, dos académicos que han sido muy relevantes en la construcción de la pedagogía en Biología y Química, y que forman parte de esto que contaba, ¿no es cierto?, el decano de Ciencias, en términos de el trabajo de lo disciplinario en la Facultad de Ciencias y de lo didáctico-pedagógico en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en torno a estas dos pedagogías bidisciplinarias, matemática y física, pero ellos representan principalmente a Biología y Química. Así que, bueno, hechas estas presentaciones, más o menos señalados los objetivos de esta mesa, dejo con la palabra a la profesora Jacqueline Gislin. ...académicos a ofrecer respuestas, a ofrecer miradas, a dar orientaciones y dar sentido. Y esas preguntas no respetan límites disciplinarios, traen toda la complejidad de lo que hoy día se está viviendo en educación, que no es fácilmente envasable en disciplinas ni de las ciencias sociales, las ciencias naturales, etcétera, ni disciplinas dentro de las denominadas ciencias de la educación, como acá se señala la didáctica, el currículum y la evaluación, totalmente integradas. Y no solo nos hacen preguntas, sino que desafían todas nuestras respuestas. Yo creo, voy a resumir una cosa que me dijeron algunos, bueno, ¿por qué no mejora la educación? Bueno, porque en realidad no saben qué hacer educación. Y no saben, eso no sabe, es nuestra generación. Los jóvenes sienten que nuestra generación, la de los académicos, la de los expertos, la de los hacedores de política, no tiene respuesta para lo que está pasando hoy día en educación. Y por lo tanto, es difícil en ese contexto formar. Creer que hay una intencionalidad y que uno sabe hacia dónde conducir el proceso educativo. Y esa creo que es la mayor interpelación que surge en esta relación entre investigación y formación. Cómo avanzar en los sentidos y en las respuestas de sentidos. Mirar, viendo que no están separadas, por ejemplo, en estas tres ciencias de la educación, el currículum, la didáctica y la evaluación. Creo que en el DEP, por ejemplo, un área que ha avanzado mucho en esa reflexión es el área de arte. Quizás porque justamente al arte no le... Las respuestas que se generan desde estas disciplinas, de estas ciencias de la educación, son las más inapropiadas. Y el arte dice, no, nosotros tenemos que encontrar nuestras propias respuestas para esta integración. Para aludir donde está habiendo ahí una investigación muy interesante, que tiene la siguiente característica y el segundo punto a levantar, es una investigación situada. Situada con los actores. No es el arte, la ciencia, el lenguaje, las disciplinas lo que manda la integración. Lo que manda la integración es cómo ese conocimiento que pretendemos enseñar se vincula con unos sujetos situados, muchos de los cuales sienten que no quieren aprender eso que le estamos proponiendo. Y por lo tanto, la respuesta de qué enseñar, cómo enseñarlo, qué y cómo evaluarlo, hay que complementarla con una pregunta central sobre a quién. Pero más aún, ¿para qué? Y ahí viene el tercer ámbito, que es el ámbito del sentido. En el para qué se juega todo. Y bueno, antes de entrar a eso, decir que respecto a la pregunta sobre el sujeto situado, también en el DEPA hay mucha investigación, investigación sobre jóvenes, quizás hay el investigador clave, Oscar Aguilera, que está trabajando sobre jóvenes y sobre infancia. Dijo esto también para el programa interdisciplinario que anunció el decano Aceituno, sobre infancia, sumamente importante integrar ahí, bueno, el trabajo de Olga Grau, un patrimonio en la Facultad de Filosofía, el trabajo de Olga Grau, y de Lorena Herrera, ya integrada a la carrera básica, que es central para pensar la infancia y como una categoría de experiencia, como dicen ellos, y una forma de construir la realidad específica, y desde ahí pensar el currículum, desde ahí pensar la didáctica y la evaluación, me parece una cuestión central. Y la otra dimensión es sujetos, infancia, jóvenes y sujetos diversos. La experiencia clave en el DEPA tiene que ver con la situación de los jóvenes privados de libertad, el trabajo que dirige Marcela Gaete en el Sename. ¿Qué educación, qué propuesta curricular, didáctica, nuevamente y evaluativa, para jóvenes privados de libertad, que también se están preguntando, ¿qué me traes? ¿Qué me traes con las matemáticas? ¿Qué me traes con el lenguaje? ¿Qué me traes con la historia? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde me van a integrar? ¿A qué sociedad? ¿Y en qué rol me van a integrar a la sociedad? Si la escuela se piensa como un ente socializador, ¿socializador en qué sociedad? ¿Y desde qué lugar me van a integrar? Bueno, eso abre el tercer punto de los sentidos, el para qué. La dimensión clave ahí de mirar, yo creo, tiene que ver con la relación estructura-experiencia. Es como una línea y dimensión de la investigación fundamental en el DEPA. Conectar lo instituido, lo dado, la estructura objetiva sobre el que nos determina, nos condiciona, con lo que están viviendo los sujetos en esa experiencia. Porque son los sujetos también los que la construyen y son los sujetos los que la van a transformar. Y por lo tanto, abrirse a la conversación de las experiencias y, como dice la Rosa, lo que le pasa a los sujetos para desde ahí, entonces, pensar hacia dónde construir. Recuperando las realidades locales, la particularidad, conectando ahí este saber disciplinario con el saber situado, con esta conexión entre lo que viene del sistema, lo instituido y lo por instituir. Que es como esta experiencia pudiera constituirse en una experiencia de renovación y alteración de las estructuras sociales. Eso abre una amplia línea de estudio de subjetividades en el DEP, de estudio de narrativas, el trabajo de Patricia Hermosilla, con las narrativas de los principiantes, de los profesores principiantes, el estudio de Ana Arevalo y Mauricio Núñez, con narrativas de docentes. El trabajo de Teresa Flores sobre cómo se ha evolucionado la ideología evaluativa en el país. Mezclando esta dimensión, cómo se instalan ciertas, se instituyen ciertas formas de ser que se convierten en lo instituido para la siguiente generación. La mirada histórica en esta narrativa y lingüística es clave, muy importante en esta dimensión de trabajo. Desde esta perspectiva que incluye esta mirada articulada, situada con sujetos, situados y que conecta estructura y experiencia, a mi juicio surgen dos desafíos epistemológicos y con eso voy terminando, porque una invitación también era qué desafíos tenemos por delante, tres, perdón, tres desafíos. Desafío entre la particularidad y la universalidad. Se pregunta aquí por la educación pública. El carácter de la educación pública en Chile, iniciada en el siglo XIX, es pretender que hay un conocimiento universal. Eso es lo que hoy día está en disputa en el sistema. ¿Cómo se construye, si no entendemos como nación diversa, cómo construimos un currículum universal nacional para una población diversa? ¿Cómo vamos a nosotros a proponer el contenido cultural de la educación? Bueno, gran debate yo creo para la Universidad de Chile, que con Valentín Letelier pensó que la lucha por la educación pública era una lucha por la cultura. ¿Y cómo vamos a nosotros a proponer y vamos a responder sobre esa dimensión? El segundo debate. La segunda debate tiene que ver con qué va a primar, las áreas de conocimiento o los sujetos. Es una disputa de poder y saber. En la universidad organizada por áreas de conocimiento, súper establecidas, súper instituidas, cambiar esta barrera articular supone cambiar departamentos, facultades, eventualmente supone mover paredes de poder. ¿Cómo hacemos para transitar desde una universidad que ha apostado por la academia y el conocimiento a una universidad que tiene que dialogar con lo que le está pasando a los sujetos y con la construcción de soberanía democrática en la definición cultural del país? Y por último, el problema del significado y los sentidos. La tercera dificultad epistemológica. Creemos que hablamos con las mismas, eventualmente usamos las mismas palabras, pero no necesariamente las usamos con los mismos significados. Hablamos de educación pública y a lo mejor no todos estamos significando lo mismo por educación pública. Yo creo que un gran desafío también es como abrirnos a los significados y a discutir sobre esos significados profundos porque parece que nos entendemos, pero después nos damos cuenta que no nos entendemos. Y parte importante de las discusiones en educación hoy día tienen que ver con eso. Yo creo que el DEP está súper abierto a todas las conversaciones. Hay en el DEP una reflexión interesante desde la práctica, desde los actores y desde una experiencia ya larga de lidiar con esto, de lidiar con este no entendimiento con los sujetos y del desafío que significaba a los estudiantes ir cotidianamente a escuelas que están tremendamente desafiadas. Gracias. Muchas gracias, Raquelín. Y tiene la palabra ahora el profesor Manuel Silva. Mi planteamiento va a ser desde los desafíos que emergen a partir de la realidad actual. Dos elementos relevantes. Siempre se deja al margen en estos debates el tema histórico. Lo que hay que decir, y lo recordaba Miriam Zimmerman en seis episodios de la educación chilena, que en 1920 el 50% de la población chilena no sabía leer ni escribir. En 1920, esto es estructural. Y en 1870, Japón, cuando llegó la dinastía Meiji, el 100% de la población escolar estaba alfabetizada. Esas son diferencias estructurales. Y en Chile aún subsisten las diferencias estructurales respecto de la educación técnico-profesional, que acoge cerca del 50% del sistema escolar chileno, es técnico-profesional y nadie habla de la educación técnico-profesional. Hay una desigualdad también desde el punto de vista de las oportunidades de educación entre la educación rural y la educación urbana. Eso también son elementos que quedan como fuera. Y como que de alguna manera el debate se transforma en elitista cuando uno piensa solamente en la educación científico-humanista, ¿no es cierto?, que acoge una élite en este caso del país. Entonces, el planteamiento que yo voy a hacer tiene que ver con los desafíos de sentido, como decía Jacqueline, respecto de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como universidad. Entonces, yo escribí y voy a tratar de entender, de plantear. Se tiende a fijar la mirada en los resultados como reflejo del impacto de la acción educativa formal. Sin embargo, no son los resultados observables y medibles los que hacen a una acción educativa, sino los valores y principios que se ponen en juego. Las experiencias vividas a través de la comunicación del sujeto con las distintas disciplinas del saber que le otorgan sistemas de lectura para conocer y comprender las realidades físicas, naturales, sociales y culturales, son las que proveen al sujeto en desarrollo herramientas para interactuar con su medio ambiente próximo y extendido. La reducción de la educación formal al solo logro de altos puntajes para elevar la posición institucional de rankings, empobrece la sustancia de la educación, que es sentirse conmovido con el descubrimiento de los procesos que forman el entramado de la vida social, política y cultural. Todo se instrumentaliza. No leo las alturas de Machu Picchu para sacarme un 7, sino para admirar la acción humana en la construcción de magníficas arquitecturas físicas y culturales. Piedra en la piedra, el hombre donde estuvo. El desafío para los estudios curriculares es entonces examinar la relación medios-fines como eje articulador del discurso curricular en uso, como consecuencia de la hegemonía de la perspectiva instrumental. Todo opera a partir de la presión que ponen sobre el sistema escolar las pruebas CIMSE, PSU-PISA y TIMSS. De hecho, Erika Himmel decía que cuando se creó la prueba PER, la prueba de evaluación del rendimiento, el sentido de esa prueba era entregar información para que las unidades educativas tomaran decisiones de mejora. Como comunidad, incluso los resultados no eran abiertos, sino que eran locales. después, en el año 88, se creó el CIMSE en la misma dirección, pero ahora el resultado es que la lectura que tiene el CIMSE es para comparar y para sacar bonos, o sea, se ha deformado el sentido que tiene ese instrumento. Entonces, se trabaja a cuestionar su pertinencia, es un tema que tenemos que debatir. Al campo de la educación le cuesta dejar a un lado lo que se denomina la ingeniería social. Zorndyck, el año 22, la denominó ingeniería humana, que parece asumir que la educación es como el motor de un auto. Si realizamos ajustes necesarios en la enseñanza, en el aprendizaje y en la evaluación, esto nos conduce indefectiblemente a nuestro destino, es decir, la tierra prometida de los altos puntajes en las pruebas escolares y en las evaluaciones del sistema. De hecho, una persona de triste memoria, en el 2001, George Bush habló de ni un niño se queda atrás, y la política que empezó a hacer Bush en el año 2001, fue amplificar el papel del Estado en el sistema escolar a través de pruebas, pruebas censales, amplificó el poder del Estado en el sistema escolar a través de evaluaciones anuales, libres de calificaciones, cualificación docente y financiación sujeta a resultados positivos. Si uno lee la realidad actual, no hay mucha diferencia en lo que planteó este caballero y lo que está pasando acá. Tenemos que cuestionar por qué, cuál es la lógica que hay detrás del funcionamiento de nuestro sistema, esa es la tarea de la universidad. Eso es lo que nos dijo el caballero que está ahí, que nos preside. Bien, el lenguaje que acompaña esta perspectiva es, si solo enseñáramos con las mejores prácticas, ese es un concepto que está acuñado a las mejores prácticas, pero las mejores prácticas para contextos bien locales, porque, a diferencia, a propósito de la epistemología, de la educación, lo que sustenta la educación, no es capaz de construir teorías como lo construyen las ciencias naturales. La medicina, por ejemplo, se sostiene sobre la fisiología y la neurología, y esas son ciencias aplicadas, o sea, un médico ocupa la fisiología y la neurología y es capaz que frente a un enfermo resolver el problema. Pero la educación tiene también como disciplina auxiliares la sociología de la educación, la psicología de la educación, pero una persona que se saca siete en sociología de la educación, en filosofía, en antropología, no me va a garantizar que va a ser un buen profesor. Una persona, un médico que se saca siete en neurología, sí me puede garantizar que va a tener efecto el conocimiento que usa. Pero el conocimiento que generan las disciplinas afines a la educación son probabilísticas, son posibilísticas, no son determinísticas, por lo tanto, el hecho, yo leía, por ejemplo, el liceo de aplicación, nunca había, Iván, nunca había captado el concepto de aplicación, en el fondo, aplicar conocimiento como se aplica en un laboratorio, un conocimiento, para que las escuelas lo experimenten y lo concreten. Eso ocurre en el INTA o aquí en los laboratorios de ciencia, pero las disciplinas conexas con la educación y con su práctica tienen esas limitaciones. Lo que nos ayudan es a comprender la realidad y uno como profesor autónomo puede tomar buenas decisiones, considerando siempre al sujeto en todas sus dimensiones. Entonces, se busca a través de evidencia científica establecer ciertos principios o leyes generales aplicables a los procesos escolares de enseñanza. Se tiende a minusvalorar o evadir la cultura y la historia para centrar la atención en las tecnologías del aprendizaje o las tecnologías de la enseñanza. Por eso no. Si yo viera una librería, un libro que dijera cómo enseñar y lograr buenos rendimientos de los estudiantes, yo no lo compro porque eso no me sirve. No me sirve. A lo mejor él era profesor y su hijo seguían sus cursos. Puede ser. Pero eso no se puede uno establecer leyes universales. Lo que uno tiene que estudiar es la realidad y comprenderla. Ahora, otro elemento que teníamos que cuestionar desde el punto de vista de los estudios curriculares, el rol del estudio como ruptura de la triada currículum enseñanza-aprendizaje. O sea, acá es una acción mecánica currículum enseñanza-aprendizaje. Pero eso no opera. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Hernán Rivera Letelier, Enrique Linn, Bolaño. Hay personas que se autoeducaron, que no recibieron la eficacia de la enseñanza para lograr lo que hicieron. Entonces, uno de repente le da demasiada importancia a la enseñanza como transformadora y eso no siempre es así. A través del estudio, por eso yo quiero relevar el papel del estudio, cultivaron el estudio en su elaboración poética porque ellos estudian de manera autónoma, sin un profesor. A través de él ampliaron su horizonte, profundizaron el alcance del humano, se estremecieron y nos estremecen con sus escritos ampliaciones de sus almas. no sufrieron el proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo. No todo depende de la enseñanza. Estatus sobredimensionado de la enseñanza en los estudios curriculares. Quiero recordar a Michel de Montaigne y su proyecto de autoeducación del siglo XVI. Él decía que es un proceso y un lugar, no enseñanza y aprendizaje y estudios. El estudio es algo independiente, donde uno descubre el mundo. Es un proceso y un lugar para Montaigne, siglo XVI. La educación es concebida como una expansión de la conciencia que no termina nunca. Un cultivo incesante del juicio. Entonces, uno cierra la acción de la educación y el aprendizaje. Entonces, estamos atrapados por Pavlov y por Skinner. Enseñanza y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué no alimentar también un proceso de autoformación para flexibilizar la dependencia absoluta de los aprendizajes en el profesor? La enseñanza y el aprendizaje pueden difundir el conocimiento, pero el estudio facilita la comprensión. De hecho, los estudiantes actualmente no necesitan el profesor, tienen Wikipedia. Y los más aventajados tienen el Rincón del Vago o monografías.com. Entonces, el conocimiento está disponible. Antes, la escuela era el canal. Claro, Montaigne, por ejemplo, tenía sus escritos ahí en su torre de Bordeaux y tenía escritos a los grandes historiales, a los grandes filósofos, pero no tenía profesor. Ahora, ¿qué desafíos aparecen aquí? Los desafíos de la inclusión y la diversidad en un sistema que privilegia la homogeneidad y la estandarización. Los resultados nos impelen a poner en foco los rendimientos de aprendizaje de la asignatura del plan de estudio en desmedro del desarrollo humano integral. En un currículum común con su estructura simbólica, formal abstracta, proyecta dificultades de inicio en las condiciones de entrada de los estudiantes, teniendo presentes y acá son elementos de los que se hace investigación en el Departamento de Educación y en todo el campo. A través de las tesis, como decía, ¿qué dificultades hay en los procesos escolares? ¿dificultades de inicio en las condiciones de entrada de los estudiantes teniendo presentes sus conocimientos previos? Algunos elementos que tenemos que nosotros poner atención porque estamos educando sujetos, aquí hay que relevar el papel del sujeto, no estamos olvidando con las cifras y todos estos elementos que hay que tener presente y se están investigando nivel de desarrollo cognitivo, actitud hacia el trabajo, métodos de trabajo y estudios, dificultades de movilización y asimilación comprensiva, estilo cognitivo, dominio lexicológico y semántico, ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los profesores, no nos olvidemos esos trabajos que tiene también el Rodrigo Cornejo del síndrome de Burnout, los profesores están agobiados, están cansados, no tienen salida, nosotros tenemos que acompañarlos también. Imagínense las sobreexigencias que pone el sistema sobre los profesores y sobre los estudiantes y qué hacemos nosotros, cuál es nuestra tarea si queremos devolverle el rol relevante al sujeto. Entonces, para cerrar, yo creo que nosotros tenemos que hacer también una discusión respecto a los fines de la educación de los sentidos significados y no nos dejemos atrapar por discursos que tienen que ver con externalidades como el rendimiento, el rendimiento no es lo propio del humano. Entonces, tendríamos que en este proyecto transversal de educación preocuparnos del sentido y el significado de la educación en lo intrínseco. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra ahora la profesora Carmen Sotomayor, Me van a perdonar que me pare, pero no imprimí, entonces voy a presentar. Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo esta invitación porque nos permite, como decían los decanos anteriormente, decanos y decanas, conocer más lo que hacemos. Yo creo que eso es importante, conocer más lo que hacemos, conocer más lo que estamos pensando y conocer también los desafíos que tenemos porque obviamente no tenemos todo claro ni las verdades son absolutas, coincido mucho con lo que dijo el decano Aceituno. Bueno, yo quiero, hice un esfuerzo por pensar en qué medida la investigación sobre enseñanza y aprendizaje puede vincularse con la formación docente, entonces voy a presentar en un primer minuto como lo que hemos estado haciendo en el SEAE en esta área de investigación porque recuerden ustedes que el SEAE tiene varias áreas, tiene política educativa, tiene neurociencias, tiene mejoramiento escolar, tiene docentes como un tema que es muy importante, pero yo estoy más involucrada en esta área y por lo tanto me sentí con más seguridad como para explicar un poco lo que estamos haciendo acá y cómo esto podríamos irlo vinculando con la formación docente como proponía Jacqueline Gisling, digamos, en el sentido que tenemos que estar articulados investigación y formación. Bueno, nosotros hemos estado particularmente interesados en comprender los aprendizajes de los niños como objetivos importantes de investigación. Hemos estado, eso sí, con foco en las disciplinas, lenguaje, matemáticas, ciencia y STEM que es una disciplina o no sé cómo llamarlo, una tendencia nueva muy interesante que hay que atender que tiene que ver con la integración de ciencias, matemáticas e incluso ahora lenguaje. Entonces, nos interesa entender los aprendizajes de los niños con foco en las disciplinas y estudiar su desarrollo. O sea, estamos muy interesados en ver cómo progresan los aprendizajes durante la trayectoria escolar y la variabilidad en el desarrollo porque los desarrollos no son siempre normales, ¿no es cierto? o típicos. Y por otro lado, también estamos interesados en ver los predictores del aprendizaje, es decir, ver qué habilidades lingüísticas, cognitivas, pero también factores socioculturales y de la escuela influyen o predicen el aprendizaje a los niños. Y por otra parte, tenemos otro objetivo importante dentro de esta área que es comprender las prácticas de los profesores. Y aquí hemos estado trabajando en análisis de prácticas pedagógicas de los profesores en aula enfocada en el desarrollo del aprendizaje, yo les voy a contar después sobre todo escritura, lectura matemática, pero también muy preocupados como todos nosotros, ¿no es cierto? en la Universidad de Chile de los factores que se relacionan con las prácticas pedagógicas en el aula tanto personales o profesionales como contextuales porque hoy día sabemos que los profesores están muy afectados por aspectos sistémicos, por la inequidad de las escuelas, por la falta de tiempo, por la excesiva presión de pruebas estandarizadas, etc. Bueno, me pregunté cómo se genera esta investigación porque es verdad que es una buena pregunta que estaba en la convocatoria, ¿no? Y nosotros hemos estado interesados, preocupados de responder a problemas nacionales, ¿no? Qué sé yo, cuestiones que los profesores realmente comunican como problemas, ¿no? Que existen, que es la comprensión lectora, la escritura, la matemática, la formación docente, la inequidad de las escuelas, la inclusión, son como tratar de responder a problemas nacionales aunque obviamente tenemos una capacidad limitada, no tenemos la posibilidad de responder a todo y también yo diría que responden nuestras líneas de investigación a líneas internacionales, o sea, nosotros estamos bastante conectados con investigadores que están trabajando en estos temas tanto a nivel latinoamericano como europeo y norteamericano. Enfoques metodológicos, bueno, aquí me parece muy importante destacar que los enfoques metodológicos tienen que ver con los problemas de investigación y por lo tanto nosotros somos abiertos, muy abiertos a distintos enfoques, tenemos muchos estudios que son, no muchos, pero varios de tipo más cuantitativo donde se hace análisis descriptivo y correlacional, pero también hay bastantes estudios cualitativos donde estamos trabajando análisis de contenido, análisis de interacciones de aula, y yo me atrevería a decir que lo que más nos convoca son los estudios mixtos, donde estamos combinando, integrando metodos cuantico y cualit, ejemplo, qué sé yo, uno puede hacer un estudio de tipo cuestionario, por decirlo así, pero esto lo vas a combinar con estudios de casos donde puedes encontrar entrevistas, observación de sala de tipo etnográfica, etcétera. O sea, en ese sentido creemos que lo cualitativo nos ayuda a profundizar, a comprender mucho mejor lo cuantitativo y lo cuantitativo te da ciertas pistas que te permiten justamente profundizar en aspectos relevantes en lo cualitativo. Bueno, por cierto, diversidad grande de técnicas de recolección de información, no me voy a tener en eso porque aquí todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, quiero, solo para esto, créanme que es solo con un afán de conocernos para no hablar como en abstracto, estos son como los proyectos en que estamos trabajando, por ejemplo, perdón, me fui para atrás, por ejemplo, se fijan ustedes aprendizaje de fracciones que es un problema severo en los niños pequeños, los matemáticos aquí lo saben, yo no soy matemática pero sé que este es un problema, el tema de la escritura matemática, ya les voy a explicar ahí un ejemplo muy interesante que me explicaban mis colegas matemáticos, bueno, habilidades de escritura en la educación básica, predictores de la comprensión lectora en niños con TEL y con desarrollo típico, o sea, cómo, qué es lo que predice, qué es lo que es importante trabajar tempranamente para que los niños puedan tener una mejor comprensión lectora más adelante, lo que va a ser fundamental para su integración al mundo y al sistema escolar o también se fijan ustedes tenemos este proyecto que fue muy valioso que lo hicimos incluso con personas de acá de lingüística, rol de educadores tradicionales mapuche en la implementación del sector curricular lengua indígena con Felipe Hasler, Silvia Castillo, lingüista y que este continúa ahora con Margarita Calderón que está a cargo de esto donde vamos a ir más hacia ver qué está pasando hoy día con la enseñanza y aprendizaje de esta nueva asignatura lengua indígena tan nueva para Chile. Bueno, aquí hay otro estudio de producción escrita de estudiantes, hay otro estudio aquí, otro que estamos iniciando que tiene que ver con efectos de la enseñanza explícita y contextualizada de la gramática y el léxico en la calidad de la escritura que es un tema súper polémico, se debe o no enseñar gramática, aquí todos los que saben del lenguaje saben que este es un tema o no, el léxico que influencia tiene en la calidad de la escritura que son temas muy importantes hoy día para los profesores que están en estos temas. Bueno, algunos resultados, ¿no? Para que usted, muy rapidito, por ejemplo, acá los colegas de matemática están desarrollando un test muy simple como para trabajar en el aula que te revele la comprensión conceptual o intuitiva que los estudiantes tienen de las fracciones para poder tomar decisiones pedagógicas. Y en el caso de escritura matemática, por ejemplo, lo que se encuentra es que la representación visual de un problema aritmético, no sé si aquí mis colegas ven, es un recurso típicamente subvalorado pero que puede apoyar el aprendizaje. Bueno, aquí ustedes ven cómo una escritura tal puede significar tal resultado versus otro resultado, ¿no? esto parece ser un tema que es bastante complejo para los niños. Bueno, en habilidades de escritura hemos encontrado una serie de cuestiones bien interesantes como por ejemplo cómo la calidad de los textos depende de los géneros, cómo la calidad de los textos depende de escribir más, hay problemas sistemáticos en cohesión y puntuación, los problemas ortográficos se concentran en pocos tipos, es un descubrimiento que hemos hecho que coincidió con un estudio en México bien interesante porque desvitifica esta cosa de que los niños escriben pésimo y no sé qué, en fin. Bueno, no quiero detenerme demasiado pero ustedes yo puedo dejar este, aquí hay otros resultados se fijan que tienen que ver con lectura y aquí hay una cosa interesante a propósito del aspecto más sociocultural, ¿no? que es un estudio que acabamos de terminar donde vemos que la producción escrita de los estudiantes en escuelas que les va bien en el CIMSE vemos que hay alta expectativa y ambientes positivos de los docentes y los directivos, hay una práctica muy frecuente en la vida cotidiana de los niños, una cuestión que nadie sabe, especialmente uso de tablets y de teléfonos celulares y hay una especie de dicotomía entre la escritura de la escuela y la escritura de la vida cotidiana, ¿ya? Bueno, solamente comentarles que nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo como de cómo comunicar, discutir estos resultados y hemos hecho una serie de talleres y seminarios con profesores donde se conversa, se discute, lo que ha sido interesantísimo porque hemos modificado muchas veces también nuestras futuras investigaciones, hemos hecho, estamos haciendo materiales educativos con profesores a partir de estos temas y estamos desarrollando redes, por ejemplo, en el caso de escritura, una red de comunidad de aprendizaje virtual para desarrollar la escritura entre profesores, entre alumnos, etc. Bueno, voy al punto de cómo vincular, cómo vincular este tipo de investigación, que es una investigación acotada con la formación de los profesores. Bueno, nosotros creemos que es importante la circulación del conocimiento en seminarios académicos con profesores, el diseño de proyectos de investigación conjuntos relevantes para la formación inicial y formación continua y sobre todo redes de formadores. Nosotros creemos que la idea de tener redes entre investigadores que a su vez son docentes, ¿no es cierto?, que puedan como discutir elementos de investigación con los resultados de investigación y ver cómo esto puede aportar, apoyar a la formación de profesores. Y por otro lado, también creemos importante enriquecer la experiencia investigativa de los profesores en formación. Por ejemplo, creemos que puede ser interesante la participación de estudiantes de pedagogía en proyectos de investigación más formales, tesis integradas a líneas de investigación de manera que puedan ir como, yo diría, avanzando también los alumnos en líneas de investigación que están de alguna manera instaladas en la universidad. Bueno, termino mostrando y aquí voy a dar un ejemplo que puede ser interesante como desafío, el proyecto de estándares disciplinarios y didácticos para egresados de pedagogía que fue un proyecto que se hizo en la Universidad de Chile y la Universidad Católica pero con muchas universidades y profesores pero en este momento hay un tremendo desafío que yo creo que es interesante que tiene que ver con constituir redes para revisar estos estándares o sea, qué pasó con esto, qué efecto tuvieron o qué no tuvieron que hay que cambiar en el entendido que son acuerdos entre comunidades de formadores de profesores en distintas áreas disciplinarias. Entonces, creo que aquí hay algo que puede ser interesante para, como ejemplo concreto para trabajar en lo que es formación de profesores que tiene un impacto nacional. Formación inicial y por último formación continua y aquí termino quiero destacar tal vez como para dar a conocer y para ver también cómo podemos conectarnos mejor en esto. Proyecto ARPA que está desarrollando estrategias de desarrollo profesional con profesores que son talleres largos donde se trabaja a partir de la resolución de problemas y donde se trabaja muy fuertemente con los conocimientos que tienen los propios profesores y se trabaja trabajando con ellos en aula y en taller y el proyecto STEM que es clases públicas integradas donde me atrevo a decir que esto tiene un interés porque se está desarrollando lo que es estudio de clases que es una manera de desarrollo profesional no sé si lo conocen que es en el fondo trabajar sobre clases reales de profesores con sus niños con la observación de otros profesores y discusión pero en este caso este proyecto que yo creo que es bastante interesante es que se está buscando clases integradas clases integradas entre matemática lenguaje entre lenguaje entre matemática ciencia etcétera que puede ser un aporte bien concreto a este deseo ¿no es cierto? que tenemos todos de integrar las disciplinas bueno hasta aquí no sé si me pasa muchas gracias muchas gracias Carmen les recuerdo que al final de la de la exposición que nos queda vamos a recoger preguntas y en las carpetas hay unos papelitos ahí para que ya las comiencen a redactar entonces para terminar este panel voy a dejar con ustedes a los profesores de la facultad de ciencia a la profesora Julieta Orlando y Alejandro Rot buenos días gracias por la invitación desde la facultad de ciencias en el área específicamente de la biología y la química somos actores nuevos dentro de esta discusión y claramente hemos escuchado distintas problemáticas nacionales generales que se investigan en la universidad ya sea para enfrentarlas o al menos entenderlas en un inicio y dado como les dije nosotros estamos comenzando a participar en el área de formación de profesores pero coincidimos con varios de los puntos que mencionaron recién los panelistas que tienen que ver con la necesidad de una mirada integrada interdisciplinaria y eso en particular en esta pedagogía que es la de biología y química es algo a los que nos comprometimos desde su creación la investigación situada con los actores todavía está como una etapa de diagnóstico pero claramente tenemos actividades con los diferentes actores del sistema educativo que queremos tener en cuenta también consideramos que el descubrimiento más que la necesidad de pruebas estandarizadas es lo que hace a un buen profesor y creo que desde la facultad de ciencias tenemos la posibilidad de darles ese área de descubrimiento la investigación un sello a los profesores que estamos formando y obviamente estamos tratando de identificar problemas que posteriormente puedan dar lugar a la investigación esta carrera se creó a lo largo del 2013 2014 y se implementó en el año 2015 desde allí yo estoy participando ahora en el área del comité de la carrera estoy representando aquí a la parte de biología pero esto es un grupo que es mucho más amplio que un solo comité y donde tenemos los profesores coordinadores representados aquí por Alejandro Roth entonces para yo no tener tanto tiempo de la presentación y darle la palabra a Alejandro también les quiero contar que nuestros desafíos en este primer momento mientras nos vamos integrando también a lo que es este plan transversal de educación tiene que ver con los desafíos per se de la carrera que fue al ser una carrera nueva acreditada por su máximo posible de tres años y les quiero contar que como ustedes saben no es la primera pedagogía de la Universidad de Chile ni mucho menos hemos tenido una larga historia como mencionaba recién el profesor Manuel de la que debemos dar cuenta para conocer y para rescatar las fortalezas de ello y la vinculación filosofía y humanidades con la facultad de ciencias tampoco es nueva desde el 2005 que está la otra pedagogía hermana de la actual que es en matemáticas y físicas y la el desarrollo de la nueva pedagogía en biología y química tiene que ver su demora sobre todo con que esta tiene un fuerte requerimiento de infraestructura en cuanto por ejemplo a laboratorios que deben estar establecidos para su desarrollo todo esta esta discusión que se ha generado a lo largo de los años sobre la facultad del plan de desarrollo la formación de institucional de profesores como Universidad de Chile ha estado enmarcado en el desarrollo de todas estas nuevas pedagogías que dan cuenta de lo que actualmente existe en el campus Juan Gómez Milla con los actores también que provienen del CAE en la pedagogía además de tener este programa que es interfacultada lo cual es novedoso y muy desafiante a nivel de la universidad porque estamos pensando en que por lo general estamos trabajando facultades como islas o infraestructura incluso administrativa aislada lo cual complejiza un poco el querer crear un programa como el que se presenta a pesar de ya tener el antecedente de la pedagogía anterior es un desafío el implementar este tipo de programas que ojalá sirvan para modelo incluso más allá de las pedagogías porque esta fortaleza rescatada de cada una de las instituciones es algo que debemos destacar otro de los sellos pero también desafíos tiene que ver con esta interdisciplina donde no solamente hay dos disciplinas básicas que son la biología y la química sino que tenemos que dar lugar también a la formación de los profesores que puedan transmitir estos conocimientos que adquieren en la facultad de ciencias a través de la formación que adquieren a lo largo de su pasada consecutiva integrada como mencionaba hoy el decano de cifuentes hacia la otra facultad esta estructura curricular como todos los planes de la universidad actualmente tiene que estar en un contexto de innovación el cual requiere que el plan o la estructura curricular esté basada en competencias lo cual también es un desafío para la creación de las nuevas carreras todo eso vinculado a un perfil de egreso de cuál es el profesional que queremos formal y basado también en un sistema de créditos transferibles para facilitar la movilidad de los estudiantes no solamente a nivel institucional sino también a nivel nacional todo eso con las líneas de formación curricular en donde también se incluyen los CFG que son una buena instancia de inter facultad poder generar entonces esta articulación en los programas que estamos desarrollando esta carrera tiene 10 semestres es una carrera que además tiene el traspaso hacia la otra facultad como mencionamos y estamos recién en el tercer semestre o sea estamos todavía tratando de desarrollar recién el programa detectando obviamente muchos problemas y tratando de tener las herramientas a futuro para poder ir solucionándolos esta pedagogía como les dije está acreditada por tres años pero ya hay que trabajar en la próxima acreditación es un proceso continuo y permanente lo cual también es bueno para poder ir detectando justamente en una etapa de inicio todos los problemas que se van generando y en el informe de autoevaluación lo que hicimos énfasis fue en el plan de desarrollo entonces por ejemplo la instauración de cursos de formación general como les decía que le otorguen un sello a nuestras pedagogías pero pedagogías como institución no pensando a nivel individual de las facultades porque ellas ya están hace mucho tiempo dándole un sello a las carreras que imparten en ese sentido por ejemplo hemos tenido un plan piloto que es un curso de liderazgo y manejo de grupo en educación científica donde hemos tenido la colaboración incluso de psicóloga de una profesora que se incorporó al plan mediante el plan transversal de educación y donde hemos tenido a pesar de no ser las prácticas formales que se dan en una etapa más avanzada de la carrera una primera interacción entre los profesores en formación y estudiantes que en este caso vinieron a la universidad es una de las formas de tratar de adaptarnos a esto de no ser situada en el aula pero sí estar los actores en un mismo contexto en este caso universitario presentando sus trabajos de investigación otro de los desafíos tiene que ver con la parte de implementación como les dije estamos en el tercer semestre entonces hay que implementar todos los cursos pero otro tema importante es la vinculación con el medio y la vinculación con el medio por el momento la estamos haciendo desde facultad de ciencias pero también con la participación de filosofía y humanidades a través de por ejemplo el programa radial quiero ser científico que ya tiene varias temporadas y donde por ejemplo uno de los temas que se han tocado a través de la intervención de todas las autoridades del plan transversal de educación ha sido la puesta en marcha de todas estas pedagogías y el científico va a la calle que fue una intervención que hicimos en la plaza de armas con la vinculación con niños del instituto nacional que también permitió una actividad en conjunto con el colegio tenemos que tener el comité académico dado que fue una carrera nueva y de las primeras de la pedagogía lo cual significó todo un problema político que desentrañar también necesitábamos tener autoridades dentro del comité eso no es lo normal entonces ahora ya fue consolidado a través de académicos que no tengan otro tipo de administración que no sea la de esta carrera y uno de los desafíos como les decía era la vinculación entre las dos facultades debido a que tenemos sistemas administrativos independientes a través de la instalación de UCampus se dio el primer paso para que esta vinculación sea un poco más amigable los hay actividades de perfeccionamiento como facultad de ciencias por lo general tiene profesionales que no están dedicados a la educación necesitamos como profesionales para poder formar profesores aunque sea en su área disciplinar hacernos cargo de también tener ciertos reconocimientos y perfeccionamiento y en eso hemos estado trabajando y ya hemos tenido por ejemplo un taller de evaluación de aprendizajes en educación superior dado por el departamento de pregrado específicamente para nosotros porque es uno de los temas más desafiantes en cuanto a esta pedagogía para no quitarle más tiempo a Alejandro lo que les quería mencionar es que hay otras cosas administrativas que resolver que tienen que ver con la infraestructura entre otros pero que todavía estamos a plazo para poder cumplir con esas actividades pero les queríamos traer hoy un ejemplo de nuestras acciones además de las ya mencionadas de cómo fuimos enfrentando esos desafíos como carrera y como un ejemplo de lo que es este plan transversal con el curso de biología celular Muchas gracias mi nombre es Alejandro Roth la verdad es que es un curso bastante interesante porque tenemos que hacer el desafío de hacer un curso con un nivel de profundidad temática adecuado en biología celular pero al mismo tiempo tiene que ser considerando estas características que hemos estado hablando hoy día por un lado que los estudiantes tengan este sentimiento de descubrir versus el que nosotros vayamos a demostrarles algo que ellos descubran la realidad y de esa manera se fascinen con ella y la entiendan es mucho más fácil emocionarte con un experimento que tú realizas y tú descubres lo que te dice que cuando te dicen mire vamos a demostrar los mosis entonces queríamos generar un curso que fuera completamente distinto ahora eso tiene por un lado claro los requerimientos de pregrado que era un currículum basado en competencias y una flexibilidad disciplinar para los estudiantes pero esto choca con las características de los profesores del departamento primero que nada la alta exigencia a nivel disciplinar estamos hablando de principalmente personas que realmente son autodidactas en docencia ellos son primeramente investigadores en biología y en algún momento durante su desarrollo alguien los tiró adelante en una sala y le dijo haga clase y hacen la clase como aprendieron como saben como pueden y cuando se les dijo bueno currículum por competencias levantaron las cejas y dijeron con peque y lo que es gracioso es que la ciencia se hace basada en un modelo de competencias cuando alguien entra a trabajar al laboratorio es un aprendiz y el aprendiz seguía con alguien que sabe un poco más y le va enseñando y no le suelta la mano hasta que el otro es capaz de hacer el reactivo que tiene que hacer entonces hicimos una propuesta inicial del programa de curso y ahí tuvimos una osadía de llamar a un claustro académico del departamento para recibir las opiniones de todos los colegas que ustedes pueden imaginarse no es una actividad para aquellos que son suaves de ego este ¿por qué? porque tenemos gente que tiene extremadamente o sea tienen algunos han sido profesores de la facultad durante desde el tiempo de la fundación de la facultad y acabamos de cumplir 50 años y por otro lado realmente saben muchísimo saben muchísimo de biología celular saben muchísimo de bioquímica saben mucho y tu pregunta es bueno lo organizo de esta manera y te dicen pero ¿cómo vas? y tienen razón si la peor de todas es cuando tienen razón ¿verdad? entonces seguimos justamente con los contenidos mínimos del curso logramos recortar los 10 semestres que iba a durar el curso a un semestre conformamos un equipo académico en vez de los 17 profesores originales que estábamos pensando logramos reducirlo a 7 una organización temática razonable una profundidad disciplinar ajustada y laboratorios intencionados que pudieran por un lado ser aplicables en el contexto escolar por ejemplo un laboratorio clásico aquí ha sido las proteínas las biomoléculas en el contexto de la fabricación de pan entonces hacemos pan y pensamos las biomoléculas desde las proteínas los carbohidratos los lípidos y los exploramos en ese sentido ya termino y lo otro fue incorporar ayudantes al curso que fueran los alumnos del programa de doctorado en neurociencias biología molecular y biología celular ¿por qué? por la densidad de conocimiento de estos estudiantes y que además ellos podían retribuir justamente a Conicid con estas reglas tan inteligentes que tiene Conicid últimamente el tiempo de docencia entonces nos centramos con una pequeña lista de competencias y básicamente como no pueden ver la que dice intrínseco a biología es la que nos habla de la diversidad y es una cosa que la biología para nosotros la diversidad es una cosa sin la cual no entendemos la realidad o sea la diversidad es el sustrato sobre el cual opera la evolución y como decía Dobzhansky en la biología nada tiene sentido si no es en el contexto de la evolución a esto agregamos bueno distintas actividades que están definidas distintas competencias que se definían por la docencia formal por un seminario de investigación y un cambio que hicimos este año que agregamos clases introductorias que los estudiantes le hacen clase introductoria del tema a sus compañeros antes de que venga el docente fuerte en el tema entonces tenemos una clase al principio de la semana en que ellos hablan de citoesqueletos y después cae el profesor Juan Fernández que maneja citoesqueletos al derecho y al revés y ha visto el desarrollo de ese tema durante los últimos 40 años y justamente nuestra evaluación se plantea de esta manera los estudiantes tienen que ser participantes activos de su formación yo no les puedo enseñar nada yo puedo dar las condiciones para que ellos aprendan pero si ellos no aprenden no es porque yo no pueda o no entonces pretendemos entregarles herramientas de autoaprendizaje autoevaluación y autocorrección y que la evaluación disciplinar vaya más allá de las pruebas de cátedra y en este sentido vemos la distribución las pruebas de cátedra a diferencia de muchos cursos dentro de nuestra facultad solo valen el 45% de la nota el 25% de la nota está dado justamente por las tareas y guías de estudio y ahora por las tareas y las clases introductorias que tienen que hacer el trabajo práctico considera 15% de la nota y el seminario de investigación que es un seminario bibliográfico que tienen que hacer a lo largo del semestre es el 15% de la nota y esto se reduce al final en que tienen tenemos ya puedo darle hasta la última tenemos un uso intensivo de cursos básicamente con múltiples guías de preparación tanto de preparación para la bibliografía para adquisición de información confiable para construcción de material de estudio talleres y guías para el avance del seminario de investigación yo asisto a todas las clases que hacen los profesores y voy subiendo enlaces que clarifiquen la materia en el momento y esta es la actividad final previo al examen esta es la presentación del seminario de investigación en el foyer del departamento de biología y aquí se presenta en formato de poster como ustedes pueden ver que es el clásico formato que usamos en los seminarios en los congresos científicos y ustedes pueden ver justamente profesores del departamento que eran los que iban pasando por ese momento a los quienes se les entregó la rúbrica y eso fue una cosa que no dije que basamos todo ahora en rúbricas y los profesores entonces que son eminencias en sus campos se pasean por los por los por las por las los paneles de los estudiantes y los alumnos de doctorado se pasean por ahí y los pacientes de laboratorio entonces interactúan aproximadamente con 150 personas durante el día mientras presentan su panel y eso justamente es una experiencia que yo creo que los enriquece y de aquí hemos sacado ya tres ayudantes para los cursos de bioquímica en la cocina que es un curso de verano y que han sido extremadamente buenos ayudantes tanto así que ya nos lo levantaron desde Grascoala de verano bueno muchas gracias perdón por el tiempo muchas gracias Alejandro y Julieta las preguntas las vamos a ir leyendo y bueno cada uno va tomando las preguntas si está directamente interpelado y si no si la considera que es a fin son cinco para las doce yo creo que a las doce cinco deberíamos terminar porque por lo que veo acá va como treinta y cinco minutos atrasado el seminario bueno vamos a ver wow Jacqueline Gislin ¿cómo se integra el conocimiento que generan los estudios de los procesos de formación a profesores en servicio a la formación inicial? ¿cuál ha sido la experiencia del DEP? si el problema enunciado si el problema enunciado es la capacidad de integrar investigación y escuela se resuelve solo con la distinción de enfoques de investigación integrados cual y quanti donde se resuelve el problema de sujeto objeto versus sujeto sujeto Carmen Sotomayor dice profesora Sotomayor el objetivo del CIA es que todos los estudiantes hagan una buena prueba CINCE también para Carmen ¿cuál es la conexión concreta que se podría establecer entre el trabajo de formación de profesores de matemática y física y los proyectos en los que se ha trabajado en el CIAE? esas son las preguntas bueno hay algunas que están directamente dirigidas pero si alguno también quiere hacer una reflexión a partir de estos temas que están aquí planteados lo puede hacer pero tenemos que ajustarnos en 10 minutos para cerrar Yaquel si referirme a la integración investigación sobre profesores en servicio y formación de profesores en el DEP bueno básicamente la investigación o sea puede ser una pregunta súper amplia por la investigación de profesores en servicio no sé si me están preguntando por la que realiza el DEP pero voy a referirme a esa que es este estudio de narrativas por ejemplo que estás realizando Ana Arevalo y Mauricio cómo se integra por ejemplo esa investigación en la formación bueno se integran las narrativas y los mismos estudiantes hacen narrativas de sus experiencias entonces la idea de narrativas y de construcción de reflexiones tienen identidad por un lado se realiza con profesores en talleres también donde los profesores exponen sus narrativas y participan estudiantes en práctica en esos talleres y a la vez llevando esas narrativas al aula por así decirlo de la universidad y haciendo reflexión sobre esa narrativa y construyendo los estudiantes sus narrativas también haciendo fluir lo que viven los profesores en la escuela con lo que viven los profesores en la formación o los estudiantes en formación en concreto respecto a ese punto y respecto a articulación bueno una cuestión central es una malla curricular innovada que se está implementando en el DEM que ha sido bastante dificultosa su implementación pero que ahora tiene un curso integrado de didáctica y evaluación y TIC y en concreto ese curso que tiene en algunas áreas más integración que en otras está crujiendo ahí la maquinaria por así decirlo pero en el fondo está construyendo un saber articulado y abordando la historia el lenguaje la matemática integrando esas tres dimensiones en la reflexión sobre la práctica porque ese curso acompaña la práctica que hacen los estudiantes en las escuelas entonces esta investigación dialoga con cómo se está estructurando la formación en los hechos eso podría bueno respecto de la pregunta de si el CIAE hace investigación para que los alumnos suban el CIMSE yo creo que no yo creo que no es el objetivo tal como lo expliqué sino que el gran propósito de esta área de investigación es tratar de entender cómo aprenden los niños un poco lo que yo expliqué y evidentemente nos importa que los niños logren mejores aprendizajes porque creemos que eso también va a determinar mucho su trayectoria escolar y su posibilidad de aprendizaje de otras disciplinas y de poder transferir estos aprendizajes a la vida digamos yo creo que eso es como el sentido ahora nosotros también sabemos que los aprendizajes son multifactoriales por así decir hay muchos aspectos que influyen en un aprendizaje entonces todo lo que tiene que ver con socioemocional y con contexto de escuela es algo sumamente importante que nos ha llevado a defender políticas tan importantes como las de inclusión por ejemplo nosotros se ha hecho no lo expliqué en detalle pero se han hecho varios estudios en el CEAE de tipo multinivel donde tú puedes mostrar demostrar que el efecto que tiene por ejemplo el efecto par que se llama no es cierto en los aprendizajes de los niños es decir escuelas más integradas socialmente tienen niños que aprenden más entonces quiero decir que estamos preocupados de entender cómo aprender los niños porque nos preocupa que los niños logren desarrollar una trayectoria escolar adecuada que ojalá puedan llegar a la universidad o a la educación superior y que puedan participar como ciudadanos socialmente ustedes bien saben que niños que no comprenden lo que leen o que tienen problemas en la producción escrita o no manejan aspectos básicos de la matemática bueno son ciudadanos que están con menos posibilidad de participación de incidir tienen menos poder ahora lo que sí también me atrevo a decir es que nosotros estamos inquietos a mí por lo menos me inquieta mucho otras áreas disciplinarias por ejemplo la área artística me parece que es una cuestión súper interesante creo que el DEP tiene más desarrollo ahí que habría que conocer porque efectivamente como nos preocupa también este tema de la variabilidad de los aprendizajes bueno hay niños que tienen por ejemplo posibilidades potencialidades muy grandes en la cosa artística que puede ser maneras en que ellos puedan de alguna manera hacer buenas trayectorias escolares y poder incluso aprender otras disciplinas fundamentales de la escuela entonces creo que va por ahí ahora la segunda pregunta que tiene que ver con cómo vincular lo que se está haciendo en formación en los proyectos CEAE con la formación de profesores de matemática y física entendí ¿no? ¿alguien preguntó eso? sí bueno yo creo no sé que la investigación que hace el CEAE puede aportar más conocimiento sobre los aprendizajes de los niños vuelvo a decir también en áreas como la ciencia por un lado y también hay proyectos como el que yo les comentaba de ARPA que es un proyecto de desarrollo profesional docente a partir de la resolución de problemas matemáticos o el proyecto STEM que busca hacer clases integradas que es muy interesante estos estudios de clase que se llaman ¿no? yo creo que sería muy interesante y productivo que se conversaran estos equipos con el equipo de ciencia que por lo que vi acá está haciendo un trabajo súper interesante y valioso porque a diferencia del DEP que tiene este esquema de poslicenciatura o de formación consecutiva lo que está haciendo ciencia es pionero en esta etapa la Chile ¿no? porque bueno yo me formé en la Chile en el modelo no consecutivo ¿cómo se llama eso? concurrente concurrente yo me formé así y bueno y pienso que hay un tremendo desafío en sobre todo en las didácticas como ustedes decían o sea ¿cómo enseño las disciplinas? ese es el gran problema de la pedagogía y en ese sentido lo que ustedes están haciendo es bien pionero en la Chile y por tanto me parece que sería de todo de todo interés que conversaran los equipos por nombrar algunos este equipo STEM y el equipo ARPA que dirige Patricio Fellmer ¿no? para ver qué cosas se están aprendiendo por el lado de la formación continua porque están trabajando con profesores y cómo esto puede influir hablar dialogar con la formación inicial de profesores otra pregunta pero esto sé que es para un seminario aparte ¿dónde se resuelve el problema de sujeto-objeto versus sujeto-subjeto? yo supongo que sujeto-objeto es profesor-subjeto estudiante-objeto versus profesor-subjeto y estudiante-subjeto me parece que va por ahí un poco la pregunta pero es basta es basta pero si quieres sí yo no soy no tengo formación filosófica pero tengo una mamá filósofa como lo digo entonces me llega harto de filosofía filósofa de acá de la Chile pero yo lo que te diría con la pista que tú me das porque lo encuentro un tema tan amplio es que por ejemplo esta investigación que hicimos sobre escritura en niños que parece una cosa chica pero fue muy interesante descubrir ¿cómo decirlo? este divorcio entre profesor y alumno en este aspecto específico de la producción escrita los niños tienen una vida increíble escriben diarios poemas anotaciones de cine se comunican desde las 7 de la mañana en whatsapp grupos de whatsapp con sus compañeros hay un mundo de los niños en el sentido todo el planteamiento de la de la Olga Grau la Olga Grau es valioso es importante porque hay un mundo de los niños y los profesores no lo conocen entonces claro hay una tendencia un poco jerárquica decir vamos a hacer estas actividades en la clase de escritura para dar este ejemplo que en que yo estoy trabajando y resulta que los niños están haciendo otras escrituras potentísimas que la escuela no recoge entonces yo creo si respondo algo pero tiendo a pensar que 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 el profesor tiene que como decirlo entender al niño como un sujeto para volver al punto y porque lo son lo son y lo estamos viendo en aspectos específicos como el que yo cuento digamos y en la medida que no hay si no hay esa relación sujeto-sujeto tampoco se produce el aprendizaje porque el primero que quiere aprender es el niño lo que decían aquí los colegas de ciencia yo creo que es la pura verdad o sea si el niño no quiere aprender no hay ninguna posibilidad que aprenda de hecho los niños consideran que todo lo que se hace en escritura en la escuela es aburridísimo es mecánico hay por ejemplo una increíble pero ponte tú los niños miden las clases en cuando hablan de escritura dicen ah sí la profe historia nos hace hacer cuatro pizarrones la clase es copiar perdona copiar cuatro pizarras la de ciencia es copiar tres pizarras o sea entonces y por otro lado ellos están produciendo escritura comunicativa súper potente y útil para su vida en el hogar con sus amigos etcétera entonces hay algo ahí de divorcio escuela hogar escuela comunidad divorcio profesor alumno que es algo que tenemos que pensar y trabajar también con los profesores sí yo creo eso en relación al sujeto objeto Pablo Freire rompe esa diada sujeto objeto porque la toda la pedagogía de Pablo Freire se sostiene sobre la base de que los sujetos tienen conocimiento de no se aproximan al conocimiento desde lo que no conocen y toda la pedagogía dialógica de Freire que la contribución de América Latina a la pedagogía rompe esa diada moderna de sujeto objeto y son sujetos que en comunicación construyen conocimiento bien muchas gracias bueno espero que que nos hayamos podido formar un cierto panorama del debate sobre del debate y del trabajo que se hace en investigación en educación en la universidad y bueno agradezco a Jacqueline a Manuel a Carmen a Julieta y Alejandro por su participación y bueno a todos ustedes por su pregunta y su atención así que muchas gracias 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 por ver el video.